Supervivientes de esta aventura, todos menos León. Nueva fase, nueva aventura, apasionante, bonita, pero muy dura de nuevo. Entonces, volveréis al campamento, os despediréis de él, tiráis hacia adelante, cola y curriña, y en algún punto de Argentina nos veremos. Vale, perfecto. Chicos y chicas, estáis ya unificados, ha llegado el momento de la unificación. Es el momento que tanto queríais, y vosotros os quitaréis el chiripá, porque ya el reto guaraní ya ha desaparecido, ¿vale? Os despediréis ya de León y cingando el campamento, venga, rápido. El favorito para mucha gente.